Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Xbox Game Pass suma Otros dos nuevos títulos A su catálogo, son Los que estáis viendo en pantalla Y es que puedo asegurar que Xbox Game Pass es Y muy posiblemente seguirá siendo Uno de los servicios Referencia en la industria de los videojuegos Sin duda alguna, desde que Microsoft y Xbox Idearon este producto, que cada vez Más usuarios están apostando por él Ya no solo en consolas Xbox Sino en PC, con Xbox Game Pass PC, pues No para de llegar títulos Precisamente como consecuencia De estos acuerdos, pues hoy Anunciamos dos nuevos títulos que llegan Al catálogo, Life is Strange 2 Episodio 3 para consolas Y el juego Yoku's Island Express Que es una aventura pinball en mundo abierto Además una experiencia increíble Que combina el pinball y las plataformas Probando, vale la pena que lo hagáis Y de Life is Strange 2 Pues poco se puede decir Increíble juegazo Así que Impresionante Una vez más Dos nuevos títulos Así que Dejar a tope vuestro like Suscribiros con campanita Para no perderos nada Pero sobre todo Seguirnos en el tercer enlace En la descripción Sorteo que todavía sigue activo Así que Participa a todos Hasta la próxima Chao Chao Pañol But Chao